Bueno chicos y chicas estamos nuevamente en una video reacción más de Dragon Ball Super En esta ocasión vamos a ver el capítulo 127 Así que bueno, empecemos, creo que el día de hoy por el adelanto que lo vi Pues hablan de algún sacrificio o algo así ¿Vale? Así que vamos a empezar a ver el capítulo Bueno, se acerca la última barrera de esperanza Vale, a ver, vamos a ver de qué trata, listo, aquí empezamos Bueno, con esta escena donde que giren Expulsa todo su fucking maldito poder ¿Serio? ¿Qué tal luz? Y todos se sorprenden Quieren estar ardiendo, arde, impresionante Es genial Es un monstruo Bueno, ahora saca un ki más poderoso que antes ¿No? Así que Pues habrá más poder dentro de giren, eso me pregunto yo Demasiado tarde, eres el último, si te derrotamos, venceremos Vale, ahí se van con todo, ¿no? Bueno, no tanto con todo ahí, Goku ha estado peleando, pues, con el Kaioken hace poco, así que Goku ya está como que más débil que Vegeta, creo yo Listo, van los tres con todo su poder Que bueno, que ya es obvio que no van a hacer nada contra giren El poder creo que podría hacerle frente Vendría a ser el migate, ¿no? Vamos Es que está, está giren prácticamente sin hacer nada y cuando quiere, o ve que el lien se acerca, pues, se lo mueve Los buenos puños No me extrañe que arrotara a Saturn Vale Goku ahí ha ido con un tremendo Hameha, pero Hameha se lo ha pasado por las pelotas, giren Mira lo que ha hecho, o sea, con un puño Ni siquiera fue una ráfaga de poder, creo que fue su puño nada más Un puño cargado Y ahí está Topo Mirando la batalla Vale, ese poder ha sido algo fuerte Y pues prácticamente en la cara le ha caído Bueno, en la espalda Estamos al estilo Yao Cabrera, ¿no? Fue una locura provocar una explosión que me involucrara Qué ironía O sea, 17 tira el poder Y el 17 sale volando Y giren ahí en el mismo sitio En serio, tremendo monstruo este giren Bueno, a ver, creo que Goku ya tiene una idea, ¿no? Ya veo Listo, quieren hacer ataques mayores Pero cuando estés protegido, ¿no? O sea, hacerle Distracción un rato Y luego, pues, improviso Pon, lanzarle un poder Pues a ver si le hace algo O sea, yo ven antes Con todos sus poderes, pues Le hacían como que un poquito de frente a Giren Pero Ahorita se le... O sea, es que antes no estaba usando todo su poder, ¿no? Que aparentemente estaba como que jugando con Goku y Vegeta, ¿no? Ahorita ya se ha puesto más serio Mira, con una mano es que los tiene a los dos Mira, y ahí ni siquiera toca los poderes Con su ki lo expulsa En serio, estos amigos de temer Un marcianito verde Bueno, no es verde Solo con su ki lo votó En serio, es increíble Bueno, yo solamente espero que Goku pronto se transforme en el Migate no Goku Es la hora Sí, aparece Freezer Hasta ahora me van superando Pero no saldrán con la suya En serio, Freezer vendría a ser, creo que El cuarto más poderoso del universo 7 Ahora se va con Golden Asado Pa' eso, pa' eso Freezer Y ahí se va 17 ¿Qué puedes hacer? Todavía no me rendí El universo 7 sobrevivirá ¿Qué pedirás? Te entregué la super Para ir a crucero con mi familia Algo por sí mismo, ¿no? Por la familia Tiene un deseo Hiren A ver Pues supongo que va a hablar un poquito ahorita del deseo ¿No? Obsesión de Hiren con el poder O sea, Hiren tiene una obsesión con el poder ¿No? Asesinaron a sus padres Un maestro le salvó y lo entrenó Y lo llano nuevamente apareció, ¿no? Y aquí Hiren con ese peinado honguito O sea, Hiren ha ido perdiendo a lo largo a muchas personas, ¿no? Bueno, sí, creo que a lo largo pues eso causa, ¿no? Al mismo tiempo entendió que la fuerza lo era todo O sea, Hiren renunció a sus sentimientos para Pues, tener toda la fuerza del mundo Porque Pues así, hacerle frente a todos los malos, ¿no? Confianza, ¿eh? Tú simplemente lo usas para tu propio beneficio Silencio, tú no sabes Vivir aferrándose al pasado Uy, uy, 17 está que calienta esto Creo que todo volverá a ser como antes ¡Mira la cara de Hiren! Bueno, atáquenle en el Kokoro, creo Creo que eso Pues hará que pierda Hiren, ¿no? Se pondrá a llorar en medio de la plataforma Y luego lo botan pues con un puñetito Y ya Mira, mira, está molesto Bravo, 17, bravo Mira lo que hiciste Bueno, pues ahora, ¿qué te queda? Detener todo eso Agradezcan que renuncie a mi crucero No, 17 se va a suicidar o algo así Sacrificarse por otros también es humano ¿En serio? Si lo explotó para disolver eso Bueno, 17 fue uno de los más fuertes Hay que admitirlo Ha resistido bastante y Y pues se sacrificó para que Goku y Vegeta recuperen energías Creo que voy a llorar No es cierto Pero bueno, a ver Creo que todos han ido dejando Pues renunciando a varias cosas Para que Para que tengan que ganar, ¿no? El universo 7 Pobre androide Pobre la 18 No era su hermano Uy, ahora sí empieza lo fuerte Giren contra Vegeta Wow Así que bueno, pues chicos Hasta aquí la video reacción del día de hoy Y bueno, no olviden dejar su like Compartir y suscribirse Para más videos en Reinosita Play Así que bueno Pues nos vemos en una próxima video reacción Y a continuación Los saludos Saludos a los que compartieron la video reacción anterior Del capítulo 126 Saludos para Javier Reis Saludos para Jan Franco Taipe Campos Y saludos para Joaquín Giovanni Cárcilaso Muchas gracias chicos Para todos los que comparten los videos De verdad se agradece el apoyo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!